Hola, hola Roadtrippers, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Roadtrip a Cabo Norte a bordo de la Germeneta. En el vídeo de la semana pasada recorrimos dos de las carreteras más espectaculares de Noruega, pero la que tenemos esta semana no se le queda a la zaga, de hecho, seguramente sea la más famosa, o por lo menos la que más fotos tiene, es la carretera del Atlántico, muy famosa por esos puentes que van entre islitas, que tienen unas formas totalmente enrevesadas, curvadas y parecen imposibles. La verdad es que es una carretera que hemos disfrutado muchísimo conduciéndola. Vais a venir a bordo de la Germeneta con nosotros para que veáis lo que hemos ido viendo. Nos subiremos al dron para ver las infinitas vistas que tienen las islas, porque no nos engañemos, la vista de abajo es muy bonita, pero hasta que no subes a lo alto no tienes perspectiva de realmente lo que tienes debajo. Así que nada, creo que lo mejor es que vayamos arrancando y veamos todo lo que nos tiene preparado la carretera del Atlántico. Acabamos de empezar a recorrer la ruta escénica del Atlántico, la Atlantic Road, y nosotros la vamos a hacer de sur a norte, empezando desde Wood y acabando en Kristiansund. Y nada más pasar Wood a poco, no sé, ni cinco minutos, ya está el primer punto para parar. Es este mirador desde el que se ven un montón de islitas y hemos leído que es una buena zona esta para el avistamiento de aves. Aquí justo a las espaldas tenemos una instalación de la Segunda Guerra Mundial. Es un antiguo radar alemán que construyeron por aquí bastantes instalaciones defensivas en toda esta zona del Atlántico y ahora algunas de ellas las están reconvirtiendo en museo de la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, aquí es un buen punto para tener una vista del radar. El siguiente punto que viene marcado en esta ruta panorámica es la bahía de Askevogen. Para llegar hasta aquí hay que desviarse un poquito de la carretera principal porque es un saliente hacia el mar y el nombre de Askevogen, según hemos leído, viene de ceniza porque es una zona donde se secaban las algas y se quemaban para conseguir materia para otros fines. Entonces, pues, vamos, se supone, o según hemos leído, en esta zona sé que había como unos hornos donde se quemaban estas algas en el siglo XIX. ¡Gracias! 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 Si bien esta carretera del Atlántico es conocida por sus puentes, con esas formas imposibles, por encima de las islas, en verdad, de los 36 kilómetros, los puentes ocupan 8 kilómetros. El resto es un bonito paseo entre islas, cerca de la línea de costa, la verdad es que es un paseo bastante interesante. Sí, y estamos en el siguiente punto que hay marcado como punto de interés en esta ruta del Atlántico. Bueno, digo ruta del Atlántico porque se me confunde con la Wild Atlantic Way de Irlanda, pero no, en la carretera del Atlántico. Y es una playa que, os dejamos el nombre por aquí escrito, es una playa que reserva natural por la vegetación que hay y por el fondo marino. Así que vamos a verla porque está un pelín retirada del aparcamiento. Pues aunque parezca mentira, es una playa de arena, es una de las zonas de dunas más al norte del mundo. Y bueno, hace como 16 grados, la gente se está bañando porque hace sol, pero a mí no me apetece mucho, la verdad. Necesito por lo menos 10 grados más para bañarme y la verdad que está chula la playa, así pequeñita, muy chula. Hemos llegado al siguiente punto que he marcado en esta carretera del Atlántico. Y en esta área de descanso, podríamos decir, hay marcadas dos cosas. Es una ruta circular para ver unas esculturas que hay, por lo visto, en el agua. Y otras son como unos túmulos, parece ser funerarios. Así que vamos a hacer la rutita, es una ruta circular que sale desde aquí. Y creo que ya vamos a tener la primera vista de los puentes. Así que vamos para allá. Y aquí tenemos la escultura que se llama como columna del Atlántico. Y son como trozos de columna de mármol, como así dispersos. Y como suponíamos, al fondo se ven los puentes de esta carretera del Atlántico. Bueno, si merece o no la pena la ruta esta que hemos hecho desde Haga caminando. Si te hace buen tiempo y vas con tiempo, las vistas son chulas de la costa. Si no, pues igual puedes ahorrarte. La hemos estado como 20 minutitos. Y ahora ya sí que vamos a empezar el tramo de la Atlantic Road de los puentes, la zona más conocida. Así que vamos que no hay que perder ni un minuto. Y ahora ya sí que vamos a empezar. Aquí lo tenemos. Para nosotros una de las chinchetas de este viaje que no íbamos a poder dejar pasar. Si es espectacular desde aquí, vamos a verlo desde distintas perspectivas. Y ahora ya sí que vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!